El Congreso retoma la actividad desde este martes tras el periodo estival y lo hace con la vista puesta a la situación migratoria, al menos por parte de algunos de los grupos con presencia en el mismo. Y es que la política migratoria se convertirá en protagonista a través de dos de las preguntas previstas para la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar este miércoles desde las 9 de la mañana. La primera de estas preguntas estará formulada por el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y en la misma interpelará al Ejecutivo sobre el coste económico que ha tenido para las arcas públicas desde junio de 2018 hasta la actualidad, por todos los conceptos, incluidas las ayudas y subvenciones concedidas por el Gobierno de España a las ONG y demás entidades que cooperan con el tráfico ilegal de seres humanos, la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal que, bajo su punto de vista, mantiene el Gobierno. La segunda estará formulada por el Grupo Popular, en este caso por la diputada Ana Belén Vázquez Blanco, e interpelará al ministro del Interior sobre la gestión del Gobierno en materia de inmigración. Ambas preguntas llegan después de un verano caliente en este aspecto, con la crisis del Open Arms y la entrada masiva vivida en Ceuta hace apenas 10 días como telón de fondo, y en la misma semana en la que la Cámara Baja retorna a la actividad. Lo hace además 194 días después de que se celebrara la última sesión ordinaria de la pasada legislatura, el pasado mes de febrero y con un horizonte incierto ante la posibilidad de convocatoria de nuevas elecciones generales si los partidos no son capaces de alcanzar un acuerdo que permita formar Gobierno antes del próximo 23 de febrero.